Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre la review del capítulo 172 del manga de dr stone y bueno qué les puedo decir sobre este capítulo primero que nada nos trae varias páginas a color y que déjenme decirles que son muy disfrutables además de una nueva waifu así que si fue un genial capítulo además algo muy importante es que ya se confirmaron las voces oficiales para el doblaje en latino de dr stone y sinceramente creo que las voces son muy geniales o al menos la de gen creo que es mi favorita debido a que es de chikamaru de naruto y creo que si le va a quedar perfecta pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con la review pero bueno ahora sí analizando la primera página a color que se nos muestra podemos decir que lo más importante es que en ella sale luna y si ya se nos confirma por fin cuál es su verdadero color de cabello y no es ni rubio ni plateado ni azul realmente es rosado y bueno la verdad es que yo no había visto algún coloreo con este color de cabello así que si no tengo alguna imagen con su verdadero color de cabello aunque realmente me sorprendió porque sí pensé que iba a ser rubia o algo así y bueno también nos muestran otra página a color en la cual podemos ver a los personajes cuando eran pequeños y también cómo son ahora algo interesante es que en esa portada ya se encuentran en la luna y de hecho básicamente por estar ahí se encuentran atrapando conejos pero es bastante linda esta portada y sin duda obviamente nos quiere recalcar el destino que van a alcanzar pero bueno ahora sí ya comencemos con el capítulo primero que nada vemos a nuestros protagonistas los cuales están platicando sobre cómo llegar a su destino debido a que va a ser bastante difícil ya que se encuentran del otro lado por lo cual lo más fácil es rodear todo hasta llegar ahí pero obviamente con el barco que tienen tardarían demasiado tiempo hasta llegar a ese punto y en este caso lo más lógico sería hacer pequeñas paradas para reunir madera y que puedan recolectar carbón para así poder seguir avanzando pero el problema que tienen con esto es que van a perder bastante tiempo y como sabemos Stanley se encuentra en un barco con borbotones de petróleo y que va a una velocidad incomparable por lo cual obviamente al hacer todo esto tarde o temprano los va a lograr alcanzar es por eso que todos están intentando ayudar para avanzar lo más rápido posible y que Stanley no los encuentre ya que una vez que los vea obviamente va a querer matarlos debido a que Taiju es el único que tiene una resistencia incomparable pues él se queda en la noche a seguir talando para reunir madera y es ahí justamente cuando mira unas letras desde el cielo las cuales dicen hell y como sabrán hell significa infierno por lo cual Taiju regresa muy asustado al barco con sus compañeros a decirles que el hombre del white les ha enviado una señal desde el cielo y que es el único que se le ocurre capaz de hacer eso la verdad cuando yo vi la route también pensé inmediatamente en eso al momento de ver esas letras o incluso pensé que tal vez podría ser rey de alguna forma y vemos que la mayoría de personajes piensa eso hasta que el doctor Zeno y Senku nos aclaran que son cometas con pintura fosforescente y es por eso que estas lograban brillar es justamente ahí en donde se preguntan quién fue el que puso esas cometas en el cielo ya que obviamente el white man no haría eso y mientras se encuentran todos analizando el posible ser que podría haber hecho esto llega una sombra espeluznante la cual es de una chica que tiene exactamente la misma cara de suica cuando se quita su sandía por lo cual llegan a la conclusión de que ella tampoco puede ver bien y es por eso que se encuentra así además de que creo que obviamente esta chica es algo así como inspirada en Halloween ya que incluso lleva una calabaza pero bueno una vez que esta llega por fin con ellos le dan ropa y obviamente lentes y vemos el diseño final de esta chica la cual nos revela su nombre y es la doctora Chelsea a ver algo muy importante de esto es que al parecer ella pertenecía al grupo del doctor Zeno en primer lugar tanto que él también logra reconocerla a pesar de que prácticamente no se habían visto es por esa misma razón que es con el primero que interactúa realmente y se nos revela que la doctora Chelsea es una geógrafa prodigiosa ya que ella también la llamaron junto al doctor Zeno para que investigara las golondrinas que se estaban haciendo roca y lo sorprendente de todo esto es que ella nos dice que ya casi tiene 20 años por lo cual podemos ver que es muy joven pero esto básicamente nos quiere decir que tiene una edad similar a Senku y sus compañeros ya que posiblemente tenga 19 años y ahora si con su presentación se nos revela el tiempo en el que ella se despetrificó y se nos dice que fueron 3 años después de que el doctor Zeno despertara en primer lugar y es por eso que se nos revela que ella aproximadamente pasó un año sola buscando la manera de sobrevivir además de que el doctor Zeno le dice que por qué no siguió los carteles que él puso que decían que fueran hacia el norte por si alguien más despertaba y ella debido a que no podía ver bien sin lentes obviamente esa fue la razón por la que no pudo ir con el doctor Zeno y sabemos que al parecer los científicos tienen muy mala suerte debido a que ella sabía perfectamente en dónde estaba el sur y en dónde estaba el norte y lamentablemente eligió ir hacia el sur además que nos dice que los cometas que envió realmente tendrían que decir help pero debido a su mala visión y que la pintura se despegó es por eso que terminó diciendo help ahora lo importante es que Senku al ver las habilidades de la doctora Chelsea decide preguntarle si ella pudiera coger un atajo por tierra que evite rodear todo el continente por el mar para así poder llegar a su destino y eso claramente para que Stanley no logre dar tan rápido con ellos obviamente la doctora Chelsea al ser una experta en ello reconoce el lugar inmediatamente y dice que tendrían que desembarcar al norte de Ecuador y cruzar unas montañas después solo tendrían que deslizarse por el río Amazonas como si fueran tobogán y llegarían rápidamente a donde quieren ir pero obviamente tienen un problema para esto ya que tendrían que caminar mucho para poder llegar a donde ella dice por lo cual lo mejor para esto es tener un vehículo pero claramente no tendría que ser muy grande debido a que con la lluvia tropical se quedarían estancados es por eso que necesitan un vehículo pequeño capaz de salir del camino como por ejemplo una moto entonces Senku al oír esto de la doctora Chelsea dice que tal vez no tengan una moto pero pueden construirla y obviamente arman los típicos mapas para construir lo que quieren ahora y si va a ser una motocicleta esto claramente a base de las partes del barco que tienen ya que es bastante pequeño y creo que obviamente si van a ir gran parte del camino por tierra sería muy bueno hacer este tipo de cosas aunque parece algo complicado además de que no solamente pueden hacer una sola moto debido a que son muchas personas por lo cual necesitan hacer más de una y creo que eso les llevaría mucho tiempo por lo cual no estoy muy segura de qué es lo que van a hacer para complementar este plan pero bueno sin dudas este capítulo fue muy genial a ver además estuvimos investigando un poco sobre la localización en la que se encuentran y si parece haber una especie de río al norte de Ecuador el cual de alguna manera se conecta con el Amazonas y es por ahí donde supongo que van a pasar pero lo importante de esto es que el río pasa primero por Ecuador como ya sabemos pero también al ir por este camino pasarían por Perú y por último ya llegarían a su destino que es en Brasil pero bueno así que pueden estar felices ya que no solamente van a ir directo a Brasil sino que también visitarán más lugares lamentablemente no vinieron a México y nos pasaron de largo pero bueno que se le va a hacer ahora sí vamos a empezar a teorizar todo lo que pasó primero que nada lo que nos interesa ¿quién podría ser el ship de la doctora Chelsea? ya que sí obviamente al aparecer una nueva waifu tiene que haber una especie de ship con ella no se enojen porque acaba de aparecer y ya le estamos haciendo ship es lo natural pero bueno vamos a hacer una explicación rápida primero que nada vemos que está algo conectada al Dr. Zeno incluso podemos ver si acercamos la imagen que al Dr. Zeno le brillan un poco los ojos al encontrarse otra vez con la doctora Chelsea por lo cual sí podemos shippearlos podrían decir que el problema de este ship es la edad ya que el Dr. Zeno se encuentra cerca de los 30 aunque buscando en la wiki tiene por ahí de 20 años por lo cual sí tiene 25, 27 supongamos pero como ya se nos reveló la doctora Chelsea es mayor de edad y así ya no hay problema así que sí shippeenlos con todo gusto por otro lado también está el aspecto de Chrome debido a que él también es un explorador y tal vez ella pueda actuar como una maestra para él debido a que obviamente ella tiene más conocimientos ya que conoce todo el mundo a la perfección por lo cual sí podría ayudar a Chrome a avanzar un poco más en esto y bueno creo que esos dos son mis máximos candidatos para hacer ship además algo muy importante es que nos dieron un pequeño susto con las cometas las cuales obviamente creo que muchos pensaron en un principio que era lo White Man igual que yo a pesar de que parecía muy obvio para ser él pero bueno a lo que iba con esto es que muy posiblemente nos están queriendo decir que White Man va a aparecer muy pronto ya que a pesar de que como nos dijeron en el capítulo puede que no queden muchos rastros de lo que pasó obviamente van a encontrar algo muy importante ahí y no creo que a White Man le guste mucho que la humanidad esté avanzando tan rápido es por esa razón que parece obvio que no va a tardar mucho en aparecer y más que nada es porque como hemos visto White Man siempre aparece al final de los arcos o al principio de ellos revelándonos alguna nueva cosa y ya que estamos tan cerca del origen de la petrificación creo que sería perfecto que él volviera a aparecer ahora pero bueno con esto hemos terminado la review espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué teorías tienen ustedes y si es que realmente shippearon a Chelsea con algún personaje pero bueno ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Y ahora sí ya sin nada más por añadir Bye Bye